U-Beat ha nacido para ser una voz de referencia dentro del universo eSports. Por eso, trabajamos con uno de los mejores players. En U-Beat encontrarás lo mejor de la liga de videojuegos profesional. Las competiciones de LoL, Clash Royale y TSGO, producidas en España, Reino Unido y Latinoamérica. Y también el mejor contenido internacional producido por la LVP. Una unión con ambición global. Un compañero de viaje con el que crecer a gran velocidad y alcanzar todas las metas que nos propongamos. Porque un equipo es el mejor, no solo por aquellos que lo forman, sino también por quienes le rodean. U-Beat, 24-7 eSports.